¡Muy buenas a todos! Hoy vengo a hablaros del nuevo disco de María Villalón, Tratado de Paz. Y yo tengo que decir que estoy encantado con este disco, y hago este vídeo principalmente porque creo que todo granito que puede ayudar a un artista, en este caso, como María Villalón, que me parece un artista espectacular, lo poquito que puede ayudar, no sé cuánta gente verá este vídeo, bueno es. Este EP de cuatro canciones supone su vuelta a la música después de varios años sin sacar nada nuevo, por fin vuelve. Y voy a hablar un poco por encima de las canciones, la primera que salió fue La Silueta de un Adiós, que a mí particularmente me gusta mucho, una balada medio tiempo, muy del sello de María Villalón, fue la canción que abrió el disco, que se sacó antes de que se pudiera escuchar al completo, y a mí particularmente me encanta, la letra, la intención, los matices, bueno la voz de María Villalón me gusta mucho. La segunda canción es Despierta Corazón, que es la que más me gusta, es mi favorita del disco, la escucho sin parar, yo creo que va a ser una de mis canciones favoritas de este año sin duda alguna, y me gusta el rollo que tiene, es un poco pop, más movido, tiene un rollo así electrónico, a mí me encanta. La siguiente canción es Romance de Luna Luna, con letra de un poema de Federico García Lorca, y particularmente me parece precioso, es un viaje, creo que te trasladas a una atmósfera como a otra época, y encima con el color de voz, la forma de cantar que tiene María, a mí me parece un espectáculo, algo, no sé, que me conmueve. Y cerramos con Tratado de Paz, que es la canción que da nombre al disco, y es la gran balada de este disco, creo que cada canción tiene su propia atmósfera, diferentes entre sí, es muy diverso, solamente habiendo cuatro canciones, y en concreto esta última, me gusta el ritmo que tiene, porque es lentita, pero algunos golpes como de ritmo, silencio, y después la voz de María, que aquí, particularmente en esta canción, brilla muchísimo, entonces, es una gozada del disco. A mí particularmente me parece un viaje muy completo, aunque sea muy cortito, y yo lo disfruto mucho. Y os voy a dejar el link para que podáis comprar este disco en formato físico, en la caja de descripción vais a tener el link oficial a María Villalón, su página web, para que lo podáis comprar, lo podéis escuchar en streaming, en todas las plataformas, y a mí particularmente me encanta. Yo no soy súper fan de María, sí que la conozco desde siempre, de que salió en Factor X, y después ha dado la casualidad que ha rodeado muchas cosas de las que me gustan, ¿no? Por ejemplo, en 2012 hizo una colaboración con Tube España, cuando yo era miembro de Tube España en ese momento, cuando existía todavía esa asociación, y, por ejemplo, uno de mis amigos, youtuber, Yago Loro, estuvo acompañándole con ella en unas ruedas de prensa, o firmando discos, no me acuerdo lo que era, pero era un día entero con María Villalón, y estaba muy bien, era como el youtuber infiltrado, y claro, yo estaba dentro de Tube España, y yo de eso me enteré, después cuando sacó sus nuevas canciones, Descalza, Ni tú ni yo, Videoclick, que me gustaron muchísimo, las canciones que escuché mucho, cuando después se intentó presentar a Eurovisión en Objetivo Eurovisión 2017, que su canción me encantó, no fue seleccionada, pero a mí me parece una delicia de canción, después de 2018, Southwick, otro compañero youtuber, que yo también conozco, también de la época de Tube España, que le hizo un videoclick de una canción, después cuando entró en Tu cara me suena, que ya sabéis que yo hago vídeos de Tu cara me suena, ella participó, me pareció ganadora justísima, porque en su edición creo que fue la que más sobresalió y la que mejor supo imitar, y después últimamente con Manu Sánchez en Tierra de Talento, en Canal Sur, programa que también veo, por lo cual, bueno, alrededor de mi vida, sin yo ser un gran fan, porque la verdad no soy una persona que conozca todo, que tenga todo, pero sí que he estado escuchándola, he estado siguiéndola un poquito, y casi todo lo que me gusta alrededor de las cosas que yo hacía, pues aparecía de vez en cuando María Villalón, ¿no? Así que creo que es de lógica que le comprara su disco, porque además se lo merece, es una grandísima artista, y hay que apoyar a los artistas que muchas veces, pues se han visto la situación de que no eran comprendidos, o se habían dejado un poquito de lado, o estaban intentando forzarse, y no conseguían llegar a lo que querían. Así que creo que es el momento de apoyarla, porque es un gran disco, aunque solamente sean cuatro canciones, y ella es una artista increíble. Y nada, hasta aquí el vídeo, simplemente recordad que en la canal de descripción vais a encontrar el link a la web oficial de María Villalón para que compréis su disco, y si ya lo habéis escuchado, la pregunta es obvia, ¿cuál es vuestra canción favorita? Nada más, podéis darle me gusta si os ha gustado el vídeo, y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Randoms FameBlog.